...información pues muy importante para la gente que le gustaría acercarse a alguna de estas instituciones. Hay muchos beneficios para la gente que quiera pertenecer a la AMPS, hablando de los propietarios de salones de ventas sociales. A lo mejor usted tiene algún salón, puede ser un salón pequeño, puede ser un salón mediano, no importa el tamaño. Y bueno, ¿cuáles son estos beneficios que obtendría este propietario de pertenecer a la AMPS? ¿Qué beneficios obtiene? En el sindagremio número uno nosotros le damos difusión a su salón.